¿Te crees que así no? Vale, te pierdo una más. ¿Cómo quieres que prima? Se me ocurren un par de cosas. Se me ocurren cositas. ¿A mí? Siempre, eh. No. No te voy a decir yo. A lo mejor a Tormenta no sé yo si le está gustando mucho pasar por aquí, eh. Eh... Tú tranquilo. Eh, bueno. Tú tranquilo. Procede a comerse. Eh... Un cactus. Sí. Ya, tú tranquilo. Ya es reciciente. De peores... De peores cosas ha salido, ¿no? Ni te las imaginas. Por desgracia creo que las he visto. Sí, creo que sí. Puede que una de ellas sea dos caídas seguidas, pero... Sí. Detalles. Mientras... Mientras... Iba como... Como a Valentine, ¿no? Sí, puede ser. Bueno, no. No sé. No sé qué es posible. Si... No sé. Yo... Eso blanco de allí al fondo? Eh... Atravesando el lago. ¿Qué... ¿Qué es? Espérate, déjame sacar las gafas Sí, sácalas, sácalas Ah No, o sea Ese lago no, eso es un río El lago es lo que tenemos a la derecha La otra derecha Un poco más Un poco más Un poco más No sé dónde estarán mirando Pero es el lago es Hay una casa Y la casa Tiene una muralla de piedra Y un poquito más a la derecha Es que veo como un punto blanco Y no sé qué es Creo que juntarte conmigo Te está afectando No Lo que me falta Lo que me está afectando La falta de dueño Vale Yo me quejo Literalmente es una piedra Es una piedra Pero menuda piedra, eh Sí, yo en ningún momento he dicho que soy un animal Mira eso Se puede hacer días de día a la puta vez Coño Sigues esperando Quiero caballos Quiero caballos Quedan dos horitas Como no quieras esperar en algún sitio bonito Ni se lo ha pensado Ni se lo ha pensado poco Ha Ha empezado a saltar Es que tu hermenda también salta No solo nosotros Se saltamos Un poquito ¿Sabes cuál es el problema? Que no tenemos ninguno La caña Yo tengo la caña Lo que no tengo es cebo Bueno A veces pasa Me acabo de dar cuenta una cosa ¿De qué? Yo Yo de De rodillas Prácticamente tú Ah, yo te quedas No, 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 no Era broma Era broma Que yo te quiero Que yo te quiero Uy Casi Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡A mí me vas a... ¡A mí me vas a... ¡Ay, qué bonito que va a amanecer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me hago dar cuenta de esto yo? ¿A quién me quedo? Porque esto... Esto es precioso, macho Es que... Sí, sí Es que... Es precioso, pero hay algo Es precioso, pero hay algo ¿Qué? Otra cosa no, pero... Pero esto es día rollo Cuando de repente Nos vamos por ahí Es de lo mejor Es de lo mejor Perdón Una nube Que tiene forma de delfín ¿Es verdad? Hay una nube Que parece literalmente Una cara Sí Una cara muy extraña Sí Pero una cara Sí 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 Tormenta ahí Comiendo son fetos Tomar de tranquilidad Tormenta en plan Venga, yo ya os dejo con lo vuestro Y desde aquí también es bonito Que mago Cuidado 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 Por favor Cuidado Un pasito más Ahí no Vale Te has convertido en más alta que yo De repente Es que la chaqueta luego es un asco Tú Tengo la chaqueta medio mojada Medio seca ¿Verdad? Claro Normal A ver Los más listos del pueblo No somos ¿Eh? Déjame meterme entero Cuidado Anda Luego Luego ¿Por qué te pones mala? ¿Sabes? No sé 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 Es el típico sitio en el que me podría quedar todo el día y decir una sola palabra. Pero es necesario. A esto podemos jugar los dos, eh. Un poquito más tarde y empezará más tarde. Sí. Gracias. 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 No, pasa. ¡Dé! ¡Dé! Pues lo conseguí pescado. Falta de caña buena son flechas, ¿no? Solo es un poquito más complicado, no mucho. Eh, que va. Ahora anda. Te quedas en este tarde, ¿eh? ¿Qué dirías te mereces? La dislexia, recuerda. Sí, sí. Eh, nosotros podemos estar llenos de mierda, pero tormenta nunca. Yo... estoy mojado. Eso te lo compro. Sí, sí. Yo mejor no lo digo. Pero luego malpienso. Yo no malpienso si no me das motivos para malpensar. Sí, sí, me lo creo. No, yo no lo creo. ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y este? Rar. 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 Soy yo a caballo. ¿Dónde está? No, si con la tontería no vamos a encontrar justamente el que queremos. Encuentra resistencia, morgans. Sí, de los pesicotes, ¿no? ¿El qué? Sí, el básico. Porque es el básico, al menos. A ver si llamarlo. Pero es que de sí que lo tengo en la venta. Yo sí. Me lo compré a mí. Tengo que venderla a la gente aquí entre nuevo. ¿Se va cómodo ahí atrás? Sí, la verdad que sí. Está bastante bien. Sí. ¿Y tú? Sí. 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 ¡Ya! ¡Ran! ¡Ran! ¡No está lleno de ardillas! He visto, he visto un montón. Mira, en serio también. La otra cosa es que la verdad es que pase de ellas. ¡Ay, Dios! ¡Está bien! La tormenta se supone que era la roca chiquitita la que tenés que saltar, ¿no la verdad? Tampoco me ha saltado. ¡Joder! Bueno, la tormenta está bien, pero bueno. ¿No estás bien? Yo he volado muchos metros, pero en verdad me ha hecho muy poco daño. No sé cómo lo he hecho. Yo, gracias a eso he encontrado los cobertos. Che. Ahora tormenta es marrón. Ya no es tormenta negra, ahora es tormenta. Ya no es tormenta negra. Ahora es tormenta de arena. Esta es tormenta barroco. Tormenta caca. Tormenta de arena también me gusta. Eh. Le pega. En algún momento tengo un caballo reciso. Me voy a llamar Sahara. Me gusta el nombre. Oye, la derecha. Oye, la derecha. Oye, la derecha. Oye, la derecha. Pazutenser. Ahí. Ahí dos. Ya cabrón. Y Pazutenser. Ah, vale. Me está acabando la página. Con razón. Con razón. Con razón. ¿Dónde coño están la pura sangre? Es que, a ver, si a donde hay pura sangre, pero no quiero tener que ir para allá. ¿Dónde es? Aparte de en el quinto coño, donde hay... Claro, y para ese sitio, necesitaríamos seguir un poco preparados, ¿no?, con los arcos. Sí. ¿Y ese que va a llorar? ¿Eh? Oye, ¿y ese gallo blanco? Eso de ahí es un pura sangre. ¿Ah? Pero, ¿cómo no?, volvió a salir blanco. Claro, y el otro es el que más asustado de aquí, ¿no? Sí. Y nosotros el que queremos es el negro, no el blanco. Eso te iba a decir yo. Escúchame un poco más y... Pero, muy, muy de cerca. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, eso sí, tienes un poco los poros abiertos. A ver... Pero, bien. Es que poco más y puedes verme por dentro, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso sí, tienes ojos preciosos. ¿Sabes? Ya, ya, se ha notado, se ha notado, sí. Coño. Sí, sí, lo de un bobado... Escúchame, embobate más. Embobate más que funciona. Hay uno en negro. O, bueno, al menos por el contraluz parece oscuro. Hay una posicierad. No, 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 no. Lo de un coño es para la luz. Y, es que es un coño de un coño. Sí, es un coño. Sí, no, no. Lo de un coño. No, no. Lo de un coño. Vamos, con todas las cosas. Vamos, vamos. ¿Y si asustamos a estos de ahí y te embobas un rato? No la he acostado Si, a tardar una mejillina Estaba comiendo en plan Bueno, pues más pasto para... ¡Hostia! Sí, sí. ¿Allí al fondo o qué hay? Un caballo. Blanco. No, es tordo. Sí, no, pero esos son... Son... ...contras. Hoy sí me ha guardado la primera. Me ha guardado la primera. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. I... Ay. En una de estas me... Me agarro aquí y me quedo dormido. Y me duermo sobre tu espalda. Estoy... ...cuerto. Te aviso si te duermen sobre mi espalda... ...de cariñitos en mi celo. ¿Dónde te ves cariñitos? ¿Y dónde está la amenaza? Quiero decir... No hay. Ah... Yo decía... Yo digo... Joder... Si eso era para convencerme de no hacerlo... ...no lo estás consiguiendo, eh. La verdad. A ver... ...dejándole... ...me muevo el papel de la boca. A ver qué grosito es. ...llo del vídeo... Justo al frente Estamos muy lejos Tendré sueño Pero la vista de halcón no me la quita nadie O al menos no mucho Robusto es un rato Yo enana soy un rato también Porque no consigo ver con la Hay dos chances Aunque una es marrón No, ese es tormenta 2.0 Ah Es tormenta 2 La revolución de algo Solo que como tormenta no está cepilla Pues no se le ve Tormenta recordemos Ahora mismo es tormenta de arena No se le ve